Las millones de mariposas monarcas reciben los rayos del sol y revolotean sin cesar, luego de hibernar tres meses en los árboles de oyamel, pino y cedros, ubicados en los bosques michoacanos. Este espectáculo es único y se presenta cada año. Parte de Canadá cruza los Estados Unidos para llegar a México, donde permanecerán más de 100 días. Michoacán cuenta con tres santuarios, Sierra Chincua, Cengyo y El Rosario. Este último cuenta con una escalinata seguida de senderos que te llevan 3 mil metros de altura para que puedas disfrutar de la mariposa. La vista, la naturaleza es impresionante como se ve. La caminata es complicada, pero eso no frena a turistas de todas las edades. Algunos optan por subir a caballo. Se recomienda no hacer ruido, no tocarlas, a menos que ellas lo quieran hacer. Poco difícil, pero la hicimos. Está muy bonito, hay muchas mariposas en los árboles, está un poco complicado llegar hasta acá arriba, pero vale la pena. La tecnología es un factor para que los jóvenes dejen de lado visitar este tipo de espectáculos. Graciela decidió llevar a su familia para reencontrarse con la naturaleza. De sentir el calor del sol, el viento, y volver a apreciar, por ejemplo, la mariposa en vuelo. Entonces, dejen sus celulares y vivan la experiencia de lo natural. El Santuario del Rosario es vigilado por habitantes del ejido. Se dividen en tres grupos. Con apoyo de la Guardia Civil, cuidan cada día que los 4.000 turistas tengan una estancia segura y respeten las reglas. Nos toca trabajar cada tres años. Cada año trabaja un grupo de 87 personas. Miles de turistas acuden a los santuarios michoacanos para despedir a la monarca en su regreso a Canadá. Desde Michoacán, México, Oscar Pantoja II, Noticias Estrella TV.